Y para hablar sobre este tema vamos hasta Washington, ahí se encuentra la corresponsal de Telesur Noticias, Andrea Arenas. Bienvenida a Telesur, nos puedes ampliar más esta información respecto a la visita de Santos, presidente colombiano, a Washington. Así es, Mario, el día de hoy se llevó a cabo el segundo encuentro entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y su contraparte estadounidense, Barack Obama. Este es el segundo encuentro que se da entre ambos mandatarios desde que Santos asumiese la presidencia de Colombia. Tras la reunión que ambos sostuvieron en la oficina oval de la Casa Blanca, estos ofrecieron una conferencia de prensa. Afirmaron que Colombia efectivamente se pondrá en el proceso de llevar a cabo un plan de acción para así ver la posibilidad de firmar a futuro un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno estadounidense tiene exigencias para que este tratado de libre comercio sí sea firmado. Por una parte, Estados Unidos exige que Colombia le garantice a sus trabajadores las garantías de derechos laborales, así como también el Estado colombiano pueda brindarles la seguridad de su integridad física a estos trabajadores en Colombia. Del mismo modo, el presidente Santos informó que será el 22 de abril la fecha en que Colombia presentará un informe ante el Congreso de Estados Unidos a fin de presentar los avances que se habrían hecho en cuanto a estas exigencias en Colombia. El presidente Barack Obama también manifestó que este tratado debe beneficiar a ambos países y que el firmar este tratado de libre comercio con Colombia beneficiaría las exportaciones de Estados Unidos por mil millones de dólares en monto de exportaciones. recordarles que bien, como mencionabas, este tratado de libre comercio lleva aguardando en el Capitolio estadounidense desde hace cinco años y el momento en que el Congreso vea la posibilidad de firmar o no este tratado, también evaluaría la posibilidad de firmar TLCs con Panamá, así como también con Corea del Sur. informarles que prontamente habrá un encuentro, un reencuentro de ambos mandatarios al cual ambos hicieron mención que será el próximo año en la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia. Mario. Gracias, Andrea, por este amplio informe acerca de la visita de Juan Manuel Santos a Washington.